Silvia Debra, la que lo recibió a mi hijo, el neurólogo Herrera, que fue a atenderlo después de 6 horas recién, cuando era un caso urgente porque ya era muerte cerebral, porque tenía, bueno, Alina Cabrera, los que estaban en el servicio de terapia, Karina Tolosa, la jefa del servicio de terapia intensiva, el doctor Chayle, que después sufrimos que trabaja para la policía, que trabajaba para la policía, que era médico también, y Mierta Loso, la psicóloga Mierta Loso, y bueno, una médica que la verdad que no recuerdo el nombre, pero que era de las que piden la donación de órganos, no me acuerdo cómo es que se llama, ella no la puso. ¿Liebra o no? No, 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 ellas son las que insistían con la donación de órganos de mi hijo cuando inclusive ellas sabían de que era una causa judicial, o sea que mi hijo venía de una comisaría, ¿no es cierto?, no tenía por qué haber insistido con la donación de órganos, y sin embargo, a pesar de la situación de nosotros, de la disesperación, y buscar si mi hijo se salve, ellos insistían constantemente con la donación de órganos. Más allá de eso, la doctora Karina de Tolosa lo dio por ella, con el doctor Chayle, lo dieron por muerto un día antes a mi hijo, o sea, salieron a darnos el parte de que mi hijo ya había muerto, cuando en realidad lo que ya se tuvo fue la muerte cerebral, pero o sea, su corazoncito seguía todavía latiendo, o sea, todavía vivía, y bueno, un día antes, pues, inclusive fue la policía judicial, hicieron el escrito, todo que ya daban, lo daban por muerto, después rompieron el escrito cuando nosotros se lo pedimos, y bueno, todo, como digo, desde ahí ya también viene, o sea, son cortecuses, porque son cómplices realmente, porque si ellos, que se trata de salvar vidas, no lo hicieron, no les interesó ver la situación que estaba viviendo mi hijo en el estado, que estaba mi hijo, la situación que vivíamos nosotros las familias, y o sea, no nos ayudaron para nada, son unos cómplices más, como les digo, porque inclusive nos insistían, nos agobian pidiéndonos la donación de órganos de mi hijo. ¿Estos profesionales de la salud también están incluidos en la causa? O sea, están como testigos, solamente fueron citados como testigos. ¿Y usted qué solicita particularmente a relación a esto? Con relación a esto, para que se sepa, porque en realidad si hago una denuncia en contra de estas personas, va a ser desviar la causa, y esto que se extienda más. Yo lo que pido a Dios y a la Virgen, que esto termine pronto, y le pido a la justicia, y a la señora gobernadora, y a quienes les corresponda que esto termine este año, por favor. ¿Usted dice que quiere que esto se sepa? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sepan que no son personas dignas de trabajar para atender a enfermos, por empezar, porque el trabajo de un médico, de una enfermera, es salvar la vida del paciente, del enfermo, buscar la forma de que esa persona se siente contenida, ayudar inclusive a los familiares, cosas que ellos no hicieron. Si bien es cierto, usted dice que no están en la causa judicial, ¿los ha denunciado en el mismo hospital? Digo, ¿cómo para revisar algún sumario? Tampoco, no, no, lo que sí, desde un primer momento, el doctor, cuando estábamos con el abogado en Casasnova, él hizo que hiciéramos una denuncia contra estas personas, que no sé en qué quedó realmente, como le digo, porque después fuimos pasando abogado tras abogado, porque bueno, uno peor que el otro, como nos llevaban la causa, entonces no sé en qué quedó eso. Y como le digo, ya, o sea, hacer una denuncia ahora, o sea, reiniciar esto de nuevo, así es como desviar la causa un poco y bueno, que a ellos les sirva para, les va a servir para que esto sigan libres los policías y que esto se extienda, quién sabe, está jugando tiempo más, pero sí, como le digo, saber que ni siquiera son dignos de seguir trabajando y sé que siguen trabajando en el hospital, normalmente, le digo, para mí no son dignos ni tienen corazón de profesional, corazón ni de humano para seguir atendiendo pacientes. ¿Qué oye la causa de su hijo, particularmente, cómo se encuentran, los policías me acaban de decir que siguen libres? Siguen libres y trabajando, trabajando distribuidos en diferentes jurisdicciones, en diferentes departamentos, inclusive algunos tienen, como que le han... Ascendido. Ascendido, totalmente. ¿Cómo se llama el fiscal que imprende la causa? Miguel Maguesen y Marcelo Sago. ¿Y no les dieron ninguna explicación de por qué la causa no está avanzando? No, la causa está estancada porque ellos justamente son los que, en cierto sentido, son los que frenan la causa, porque ellos cuando esto ya, inclusive hace más de un año y medio, estaba para elevar a juicio ya prácticamente, ella estaba en la Cámara Penal, en la Cámara de la Calle San Martín, que no me acuerdo si era en la Cámara Penal. Bueno, de ahí la rechazaron los jueces porque no estaba bien instruida, o sea que volvió a fiscalía y ahí empezó todo de nuevo, o sea que todo se detrás, un año y medio más, por detrás de la mala instrucción de ellos. Y ahora su abogado en particular, ¿qué respuesta le da? Digo, ¿está hablando con los fiscales como para continuar moviendo este proceso? Sí, sí, en realidad él habló, lo que sí le quiero que sepan de que cuando ahora dieron testimonio a los policías, la primera vez dieron su testimonio, no dejaron ni a nosotros, como el creyente, nosotros los padres, ni al abogado que presenciáramos los testimonios, no permitieron, algo, según ellos nos podíamos, no permitieron, no permitieron, no, el abogado tampoco, tampoco, siquiera él. Y bueno, pues digo, son todas las cosas arregladas por ellos, decisiones de ellos, que ellos hacen y deshacen de esto como ellos quieren, obviamente, tienen esposa en sus manos, y bueno, son dueños de esto. Yo les pido, les pido, tanto a la sociedad como también a muchas madres o familiares de personas que les sucedió casos parecidos, o que saben de que en la actualidad la policía sigue siendo golpeadores, siguen siendo personas violentas, siguen matando, golpeando como quieren al ser humano, a veces con causa o sin causa, lo mismo, ya ellos aprovechan para ser dueños de la vida de cualquiera. Les pido que nos ayuden, que nos ayuden, nos acompañen para que esto se termine pronto, porque esto realmente se convierte en una pesadilla, y esto realmente desgasta y hace enferma más, porque más allá de no tener un hijo, que es lo peor que puede pasar, menos a mí, es como, se siente mucha impotencia, mucha bronca, mucha, no sé qué decirle, de ver que no, no sé, no, la justicia no acúe, y que no nos ayuden como realmente está para ellos, para eso, es justamente, los fiscales están para eso, para ayudarnos a nosotros, a las víctimas, o familiares de las víctimas, sin embargo, hacen todo lo contrario, están apoyando a los policías, y bueno, entonces, no nos sentimos, nos sentimos solos, y como, si no tenemos ayudas, pues, sí, por la señora gobernadora, ministro de seguridad, ministro de gobierno, ministro, director de gobierno, también les pedí ayuda la semana pasada, tampoco pudieron hacerlo, porque tuvieron un problema, y qué sé yo, bueno, la cuestión que ellos siempre, siempre que se pide ayuda, ellos no están, entonces, la señora gobernadora, hago mención a ella, porque ella fue la que se hizo presente cuando, cuando estaba mi hijo, ya no he estado, ya, digamos, en última hora de vida, en el hospital, y se hizo presente a ofrecerme ayuda, y la ayuda que yo le pedí, que los policías pagaran su vida tras la reta, eso le pedí, yo, bueno, ella se comprometió que así iba a ser, que me quedara tranquila, resulta que cuando yo vine al tiempo a hablar con mi hija, acá en mi casa de gobierno, ella nos presentó una abogada para que nos dictaran las leyes, y nos dijeran que ella no tenía nada que ver, que ellas eran tres poderes totalmente independientes, y, bueno, y demás, entonces, el otro día, cuando hablé personalmente con ella, le planteé, le dije que si a ella le hubiese pasado, ella hubiese hecho las cosas, ella hubiese estado resueltas, ella dice que no, que no es así, que, bueno, las cosas se manejan de esa manera, bueno, en fin, ellos tienen su dicho, pero yo sé que si esto le hubiese pasado a cualquier gobernante o cualquier persona, digamos, con el poder que ellos tienen, ¿no es cierto?, al poder, ya hubiese estado resueltas, pero como somos nosotros gente humilde, pobre, entonces no es lo mismo, y es totalmente injusto que a tres años y medio de lo que pasó con mi hijo, tengamos que seguir suplicando que sea justicia, y le digo, está enferma realmente, porque yo ya a mi hijo lo quiero vivir de otra manera, a mi hijo lo quiero vivir, ya tranquila, ya no, en potencia esta bronca hacia toda esta persona, porque vivo buscando la ayuda de Dios para que me calme todo esto que siento, y mientras esto siga, no, no puedo, no puedo, porque se convierte en la cosa, es algo un choque, yo, entonces, bueno, le digo, pido que nos ayuden, que de una vez por todas sea justicia y corte, por favor. Claudia, muchas gracias, yo, para ver, todo se ha resuelto. Gracias. Muchas gracias a usted. Bien. Claudia, Alejandro, la madre de...